Rubí Flores, nuevamente qué gusto saludarte, gracias por abrirnos este espacio para platicar sobre tu capítulo en el libro Coaching Humanista, Fundamentos, Aplicaciones y Herramientas de Esencia No Directiva, en el que tú tienes un interesantísimo capítulo llamado Pensar Más Profundo y en Voz Alta. Hola nuevamente. Hola, hola nuevamente y nuevamente encantada de compartir este espacio contigo y con todos los que nos estén viendo y escuchando. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti y antes de que nos platiques, me voy a permitir presentarte muy sintéticamente, pues Rubí Flores es coach humanista, es directora de Grow, incubadora de mentes creativas. Ella ha formado a más de 2.300 ejecutivos en 118 generaciones en el modelo Management 3.0, aprendiendo las disciplinas del dirigir, del coachear y de liderar. Ha vivido el proceso de Leader Coach en Management Tools Program, formados por ella misma. Perdón, han vivido estas personas este proceso, formados por Rubí Flores. Ella es fundadora del grupo Avanza, con 3 unidades de negocio, Branding People, Grow, incubadora de mentes creativas y Empresate, comunidad de emprendedores. Ella al mismo tiempo es autora del libro Empresate, haz de tu pasión tu negocio. Es autora de la competencia clave que hará brillar a recursos humanos y también autora de los 5 saberes del gestor del talento competitivo. Ha desarrollado a más de 500 ejecutivos su Leader Branding, obteniendo como resultado un mejor posicionamiento como líderes, no solo con su equipo, sino también con su entorno. Ella es de profesión psicóloga, tiene una certificación como coach profesional por Leadership and Coaching Training Institute. Tiene la certificación internacional en Coaching Humanista, Master Coaching Skills, un posgrado en gestión de cambio e innovación por la Universidad Panamericana y es especialista en Personal Branding. Ha trabajado con ejecutivos, directivos y gerentes de empresas tan variadas como Honda, Hershey's, Cooper, Coca-Cola, Seguros Monterrey, Prisa, Pioneer, Jaguar. Y bueno, la lista sigue. Rubí, qué honor tenerte aquí conmigo, poder platicar contigo en este momento y además que me permitas compartirlo con el resto del mundo, que seguramente va a haber muchas personas, hombres y mujeres interesados en lo que tengas que decir. Muchas gracias y bueno, pues comencemos. Comencemos, pues entonces te cedo a ti los reflectores, como digo cada vez, y platícanos por favor de tu capítulo. Bueno, mi capítulo me llena de energía, me encanta. La verdad es que fue una gran oportunidad para poder plasmar lo que durante tanto tiempo yo traía como inquietud. Y bueno, si bien es cierto que yo ya 15 años, ¿no? Desde que me formé como coach, coach profesional, y que he pasado por una escuela y por otra y por un modelo y por otro, hoy afortunadamente convencida y dedicada como coach marista, me encuentro justo en ese momento en donde necesito encontrar cuál era verdaderamente mi rol como coach frente a los demás, si no era solamente acompañar, ¿acompañar a qué? Cuando me hacen la invitación para plasmar un artículo, hacer un artículo, para mí sale la gran oportunidad de decir sí, o sea, sí vamos a hablar y vamos a hablar sobre el pensamiento. El pensamiento en donde para mí ha sido algo súper importante el comprender cómo funciona el efecto, el impacto que tienen nuestras vidas y que, bueno, pues me puse a leer desde neurociencia, filosofía y más, ¿no? Para poder comprenderlo primero en mí y poco a poco fui descubriendo que en mi rol como coach lo que nosotros hacemos es provocar al pensamiento, o sea, acompañamos al otro y en ese acompañamiento lo que estamos haciendo es provocar al pensamiento. Provocar para que a partir de ahí pueda identificar sus aprendizajes, pueda hacer descubrimientos, pueda tener una mayor conciencia, mayor comprensión y que esta comprensión y que esta conciencia le permita detonar acciones con significado. Entonces, para mí el gran descubrimiento fue que, si bien es cierto que de forma automática pensamos, estamos pensando de forma automática, es algo con lo que nacimos con esta capacidad de pensar como ser humano, no tenemos desarrollada la capacidad de pensar conscientemente. Esta es algo que tenemos que aprender. Esta es algo que, esta habilidad lo que nos lleva es justamente a provocar tener mucho más conciencia y la conciencia nos permite tomar acciones, decisiones, ¿no? Y generar aprendizajes que tengan trascendencia en nuestras vidas. Entonces, cuando yo descubro esto, digo, ¡guau! O sea, me doy cuenta que es muy importante que como coaches podamos comprender y dimensionar justo esta provocación hacia el otro, ¿no? Que lo hacemos a través de nuestro modelo. Entonces, yo hago mucha hincapié en el capítulo de que nosotros tenemos que hacernos especialistas en provocar ese pensamiento. Provocar para que el otro piense más, para que el otro piense mejor, para que el otro tenga pensamientos de mejor calidad, para que el otro piense más profundo, que expanda su pensamiento y que esto lo va a hacer a través de hacerlo en voz alta. Pensar en voz alta. Para mí esto ha sido crucial en mi profesión como coach. Como les comento, yo tengo 15 años desde que me formé y al comprender este impacto, comienzo a incorporar, ¿no? Como más elementos y más conceptos. Primero, el comprender que pensamos a través de dos formas, ¿no? En palabras y en imágenes. Así es como de manera conceptual. Pensamos en conceptos, con palabras y con imágenes. Esa es la forma natural del pensamiento. Y que muchas veces esta forma natural de pensar pareciera que está como bloqueada. Porque lo que sucede es que nuestro cerebro, al recibir información de fuera y plasmarse como pensamientos, esta información se va almacenando conforme va llegando más y más y más información. Cuando nosotros en un proceso de una sesión de coaching, tenemos un no sé como respuesta de parte del coaching. En verdad es que en ese momento no sabe, ¿no? No lo ve, no lo identifica. Y no lo identifica porque su cerebro no se lo permite. O sea, el cerebro trabaja de forma rutinaria. No le gusta esforzarse. Ya bastante chamba tiene él con hacerse cargo de todo el funcionamiento del cuerpo. Como que además lo pongas a pensar, ¿no? Entonces, él gusta como salidas muy fáciles. Entonces, para mí lo que es muy importante resaltar es que para que este proceso de coaching funcione, el coachee tiene que saber que se va a entrenar justo en ser coachee. Se va a entrenar en su propio pensamiento. En pensar conscientemente. Y para que piense conscientemente, pues necesita una serie de recursos externos que provocan que internamente pueda detonarlos. Y es ahí en donde entra el coaching. Porque el coaching es externo al coachee, pero lo que hace es que provoca que salga todo de adentro hacia afuera. Entonces, lo que propongo en este artículo es que primero entrenemos al coach. Entrenemos en que piense conscientemente. Que aprenda a hacerse cargo de su proceso de pensamiento. Que de repente sucede que el coachee nada más está esperando a ver qué hace el coach o qué le dice el coach. Como si todos estuvieran en el coach. Y la verdad es que el coach, para mí, el coach es un pretexto. O sea, el coach es un pretexto para que el otro... Tenga un encuentro consigo mismo. Pero la verdad es que la figura del coach es solamente sostener ese proceso de provocar ese pensamiento. Y que el otro pueda tener mayor presencia consigo mismo. En coaching hablamos mucho de la fuerza y del poder de la presencia para que el proceso pueda darse. Y se hace mucho un papié en que la presencia del coach es la que provoca eso. Yo creo y difiero de ello. Yo creo que la presencia más importante es la presencia del coach. Uno de los grandes desafíos para el coach es justo que con este acompañamiento se genere o se provoque que el otro pueda tener una presencia profunda consigo mismo. Una presencia que le permite escuchar, ver sus pensamientos, sentir sus sentimientos y poder pensar en voz alta y sentir en voz alta. Pensar y sentir en voz alta le permite tener un mayor nivel de conciencia. Entonces, realmente el coach es un pretexto. Pero ese pretexto es crucial para que el otro pueda ver, darse ese espacio, estar en ese momento descubriendo que se le llama la heurística, cuando se da cuenta de lo que está sucediendo consigo mismo, que no había visto anteriormente, por no haber estado totalmente presente o consciente. Entonces, lo que hace el coach al provocar al cerebro es que comienza, o sea, emerge información que ahí estaba, que estaba almacenada, que estaba desordenada. Y lo que hacemos con nuestra intervención es provocar que haya una atención selectiva de los pensamientos que le darán sentido a esa respuesta y a esa intención que está buscando el coach. Entonces, cuando tú preguntas qué quieres lograr, ¿qué te gustaría que pasara? ¿cómo te gustaría verte? Es una forma de provocar a que el pensamiento, o sea, el cerebro solamente elija los pensamientos que responden a esa pregunta, a esa provocación. Y con eso puede, ah, ¿no? Filtrar, hace como una especie de filtro, es como que esa provocación es como un rayo láser que a su vez es como un imán que se van juntando todos los pensamientos que solamente se adhieren a ese metal, ¿no? A ese imán. Entonces, para mí eso fue maravilloso, descubrir que lo que yo tengo que hacer con el coach y es provocarlo, wow, me encantó. Pero fíjate, pero aquí el gran desafío es provocarlo desde el respeto, provocarlo desde la libertad del otro. O sea, ¿cómo provocarlo sin violar su libertad? ¿Cómo provocarlo sin violar su integridad? ¿Cómo provocarlo sin violar su proceso creativo? Y aquí es más bien provocar para, ¿no? Provocar para que él sea más consciente, provocar para que él descubra la libertad de pensamiento que tiene, provocar para que él aprenda a hacerse cargo, ¿no? De eso que está dentro de él. Entonces, bueno, a partir de ahí, en el capítulo reúno una serie de recursos, no directivos, que no violan, que provocan como el cerebro trabaja. Provoca a través de palabras, provoca a través de imágenes, que se pueda generar esa apertura, ese movimiento, para ver lo que no estaba poniendo allí. Pero para ello se requiere firmemente el compromiso del coachee para querer pensar. Si el coachee no quiere pensar, si el coachee no quiere, o sea, no quiere entrar a sí mismo, a estar presente consigo mismo, difícilmente se puede dar. Entonces, por eso es muy importante que el coachee sepa muy bien el marco en el que va a entrar. O sea, este es un entrenamiento para que tú tengas mayor conciencia de tus pensamientos, que aprendas a pensar conscientemente. Cuando tú le preguntes a un coachee, ¿qué beneficio tiene en tu vida? ¿No? El que tú pienses con mayor conciencia, el que pienses con mayor destreza, el que pienses con mayor claridad, como ser humano. O sea, todos decimos, oh, bueno, pues no andaría así gastándome de topes, ¿no? No andaría tomando decisiones arrebatadas, sino que lo apagaría. Y bien, me relaciono desde el que hablamos de tal, ahora que soy coachmanista y trabajo constantemente en mantener ese respeto con el cliente, su libertad. Ya con este entrenamiento, ellos ya llegan y me dicen, ¿no? Ay, es que ya me urge pensar la voz alta. O sea, me urge tener ese espacio. Es que ya quiero estar presente conmigo. O sea, ya comienza incluso en su mismo lenguaje a hablar de los beneficios de lo que encuentra en un proceso de coaching. Y que si en el proceso está él como, es que no lo veo, no lo encuentro, es que por más que le doy vueltas, no encuentro por dónde. Entonces, ahí es en donde entra el coach a decir, bueno, pues provoquemos a ese cerebro, ¿no? Provoquemos al pensamiento. ¿Con qué recurso quieres provocarlo? Y ya, y usted dice, ¿no? Pero para eso ellos conocen los recursos. Conocen la intención del recurso. No es nada que esté bajo la manga o, no, o sea, es, vamos a provocar con imágenes, vamos a provocar con palabras, vamos a provocar con ciertos elementos, cual quieres. Y ya él puede decir, ¿sabes qué? Pues requiero imágenes. ¿Ok? O sea, tú agarra una imagen o las que quiera y a partir de ahí, él mismo, o sea, ¿qué pregunta te harías para contestar a esta imagen, no? Y entonces él dice, pues tal pregunta. Ah, ok, ¿y qué encuentras? Y solitos comienzan a generar, ¿no? Ahora sí que el pensar en voz alta y hacer esas conexiones, al final generan esas, ese choque de pensamiento es la que genera la idea. Si no hay un choque de pensamiento, no puede haber una idea. Entonces, hay que provocar ese choque a partir del movimiento. Y cualquiera, cualquier estímulo externo, que puede ser una imagen, que puede ser una palabra, que puede ser una figura, la que sea, puede hacer que eso suceda, porque el cerebro no se resiste a una provocación. Entonces, en el libro es lo que tú vas a encontrar. Vas a encontrar los recursos y la forma de utilizar estos recursos para provocar al pensamiento desde el prospecto, desde la libertad, desde la integridad del coachee, y principalmente con la intención de que él salga a cargo de su proceso de aprender a pensar más, aprender mejor, aprender a hacerse cargo y aprender a construir nuevas realidades a partir de un nivel de conciencia superior. Y pues eso es lo que van a encontrar en el libro. Hablamos principalmente de los recursos, pero les dejo para que ustedes exploren cuáles son esos recursos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper interesante, Rubén! Oye, ¿y de dónde sale todo esto? ¿De dónde, desde cuándo te diste cuenta tú de esta necesidad de la provocación y el cómo hacerlo? Leyendo, la verdad es que me encuentro... Principalmente fue como, a ver, ¿cómo funciona el pensamiento? O sea, ¿qué es el pensamiento? Yo en psicología, mi carrera inicial, ¿no? Porque hoy soy coach, no me considero psicóloga, no coach. Tenemos una materia del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Desde ahí, desde la carrera, me acuerdo que era primero el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el pensamiento o el lenguaje, no? Y bueno, resulta que hay algunos estudios, uno principalmente de Chomsky, que a mí me impresionó, me impactó. Un experimento que quisieron hacer, no recuerdo exactamente cómo, pero lo que vi en la universidad fue lo que me impactó, de unos niños recién nacidos, huérfanos, creo que los ponen en un cuarto a todos juntos, sin ninguna provocación, ¿no? Solamente iban a cubrir sus necesidades esenciales de aseo y de alimentación, pero esos niños no podían tener ni contacto físico, no podían tener contacto visual, no podían escuchar ningún sonido que viniera de las que estaban encargadas de ellos. Ellas nada más los iban a asear y los iban a alimentar juntos, ¿no? Lo que a mí me impresionó fue lo que pasó con esos niños, cada uno de todos y cada uno de esos niños se murieron. Se murieron y entonces la conclusión de Chomsky es que primero es el lenguaje. Primero es el lenguaje, no el pensamiento, es el lenguaje como provocación, ¿no? A que el otro sea consciente de su existencia. Entonces, guau, cuando yo veo eso, el lenguaje, pensamiento, o sea, desde ahí surge esa inquietud y creo que ese fue uno de los grandes como momentos en los que decidí como profundizar un poquito más en cómo funciona el impacto del lenguaje, el impacto de las palabras en las personas, de cómo las palabras provocan algo en la mente de las personas y cómo tiene un impacto diferente cuando viene de afuera a también cuando viene de dentro. ¿De dónde viene cuando está adentro? Entonces, desde ahí comencé, desde la universidad prácticamente a revisar y a leer y a estudiar y bueno, y además que mi hijo, gracias, también tengo un hijo súper inquieto que se la pasa preguntándome. Te comentaba que, bueno, me preguntó en el libro, hasta lo plasmo, ¿no? ¿Qué es el pensamiento, mamá? Mi hijo de cinco años, ¿no? Que ayer te comento que me preguntó que es el alma, Dios de mi vida, ¿no? Después, ¿qué es la materia oscura, mamá? La teoría de las cuerdas, ¿me la podrías explicar en dos minutos? Ya sé, pero bueno, también eso me provoca a mí. Oye, a ver, de esto que dices, que tú la conclusión después de este estudio de Chomsky que viste es que primero es el lenguaje, una pregunta o una duda que me surge es, ¿qué no es lenguaje, es pensamiento también? Es que es el reflejo del pensamiento. Pero ¿sabes qué? A lo que yo llego como conclusión es que es cierto, primero es lenguaje, pero el lenguaje del otro que provoca a tu pensar. O sea, tu propio lenguaje va a surgir de una provocación que hace que tú, al tener claridad de tu pensamiento, lo puedas expresar. Y es súper interesante porque cuando traes confusión de ideas, confusión de pensamiento, basta con que comiences a expresarlos verbalmente para que comiencen a agarrar forma y sentido. Entonces, para mí el lenguaje es una forma de expresión del pensamiento, porque si no, no tiene otra forma de expresarse, no tiene otra forma de salir. Pero ese requiere una provocación. Que esa provocación, puedes hacértela tú mismo, a lo mejor sí, ¿no? Pero que funciona mejor cuando viene de fuera, no es esa provocación que hace que forzosamente te veas hacia adentro, es mucho más fuerte, mucho más profunda. Porque el lenguaje, claro que puede ser visto como el idioma, ¿no? La fonética, pero también hay lenguaje de signos, ¿no? Claro, claro. Que todo esto es externo, pero le precede, obviamente, el pensamiento, ¿no? Así es. Ahora, con los bebés yo veo que pasa dos cosas. Al mismo tiempo van aprendiendo el idioma. Ay, ahora lo estás descubriendo tú con tu bebé. Además, y eso, o sea, justo porque estaba pensando en mi bebé, él al mismo tiempo está aprendiendo el idioma. Se está entendiendo que ciertos sonidos se refieren a cosas específicas, pero al mismo tiempo él está tanto generando la red neuronal como las conexiones para entender todo lo que sucede, ¿no? Es decir, yo veo el cambio y la evolución que él tiene de simplemente hacer un ruido cualquiera que él todavía no ha aprendido a manipular los ruidos como nosotros para poder generar palabras, ¿no? Pero poco a poco ya va diferenciando, ya va poniendo a controlar los ruidos que hace de tal manera que así él puede comunicar descontento o risa, o sea, o atiéndeme, o, ¿no? O sea, ya cosas tal vez muy, muy grosas todavía, este, pero son los propósitos. Pero que esas van a surgir del pensar, claro, pero esas van a surgir, sus deducciones surgen de ese pensar. Ahora es diferente. Y ese pensar se va a activar. Perdón que te interrumpí, Dino. No, no, venga, ¿y es diferente qué? Es diferente a un adulto que ya sabe, por ejemplo, generar palabras, que además ya tiene un catálogo enorme en su lenguaje cuando quiere aprender otro idioma. Es un proceso diferente al del bebé que por primera vez va generando su catálogo de separarse él del todo y empezar a decir, ah, bueno, entonces existen sonidos y conceptos e imágenes particulares para cada una de las cosas que no soy yo, ¿no? Y entonces hace al mismo tiempo el catálogo como genera el lenguaje. Pero luego cuando ya tienes el catálogo y quieres ahora un nuevo idioma, que es a esto que yo ya tengo, ¿de qué otro sonido, de qué otra forma de escribir se le puede hacer? E incluso aprendes sonidos nuevos, ¿no? Yo a mí me empezó cuando estaba aprendiendo francés, me volvía loco que tenían cinco formas de pronunciar la E. Entonces yo decía, pero es que la E es la E. O sea, no, ¿por qué le ponen un gorrito y luego le ponen ese poco a un lado para el otro, ¿no? Claro que para mí era difícil porque yo, y bueno, y nosotros además los mexicanos que no hablamos particularmente bien el castellano, ¿no? Desde con la B no la distinguimos de la B, ¿no? Que cuando estaba aprendiendo portugués me costó mucho trabajo diferenciar entre abuelo y abuela porque la única diferencia es un acento, ¿no? Entonces, si me sale bien, pues uno sería vo y el otro sería vo, ¿no? Y entonces, ante lo mismo no entrenado, dices, ¿cuál es la diferencia, no? Pero entonces yo detecto esa diferencia y lo que veo es que lo que, para mí lo que parece ser es el pensamiento como simplemente diría Suazur, este significado, o sea, símbolo, significado y significante, ¿no? Algo que está allá afuera, cómo lo proyecto adentro y cómo suena, ¿no? Cómo se le significa. Y que el cerebro además conceptualiza todo. Te digo que es bien flojis, ¿no? O sea, la verdad es que el cerebro lo que busca es reducir al máximo, ¿no? Su esfuerzo. Y entonces él utiliza palabras conceptuales para dar a entender todo lo que hay allá adentro, pero eso no es tener a conciencia. Como tú puedes decir, es que para mí es una situación grave, ¿no? Grave, ¿qué hay detrás de grave? Ahí es una palabra conceptual que lo que está haciendo es resumir toda una serie de información que hay que justamente provocar que lo pueda desmenuzar, que es lo que nosotros hacemos cuando espejamos, cuando aclaramos, ¿no? Cuando estamos redefiniendo, que lo que hacemos es justo que él piense más alrededor del grave. O sea, ¿qué quiso decir cuando dijo grave? Y entonces esa palabra conceptual la va a desmenuzando y va haciendo que piense. Claro. Y entonces, no, ¿sabes qué? No es grave, realmente es doloroso, ¿no? Es doloroso. Sí, doloroso por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y conforme te lo va explicando, va a estar surgiendo la información. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, provocar que él piense más, que él piense mejor, que él desmenuce esos conceptos y que no se quede con el concepto, sino que profundice en ellos, ¿no? Claro. Y eso le va a dar, pues, esa conciencia de, ah, ese es el significado que yo le estoy dando, ah, eso es lo que está provocando en mí, ah, ahora entiendo por dónde. Entonces, cuando sale, wow, holística. Sí, 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 totalmente, porque efectivamente, si no puedes nombrar algo, si no le pones una palabra, es difícil hacerlo realidad para ti, ¿no? O sea, eso puede existir. Y consciente. Exacto. Y verlo, plasmarlo. O sea, yo les digo, cuando nosotros estamos aprendiendo a pensar, es como si abriéramos aquí en nuestra frente un foco como el del videoproyector. Ajá. Que cuando piensas en voz alta, es algo increíble porque lo estás proyectando. A través del lenguaje lo estás viendo. O sea, es una conexión impresionante entre imagen, lenguaje, emoción. O sea, wow, ¿no? Pero eso hay que provocarlo primero con el pensamiento. Y muy raramente la gente es consciente de su propio lenguaje, ¿no? No se escucha, simplemente lo saca. Y a veces ni siquiera dijo lo que quería decir, pero además ya sabemos que el otro, además, escuchó otra cosa, yo fíjate que más bien diría, no somos conscientes de nuestros propios pensamientos. Ok. Porque el lenguaje lo que hace es, lo refleja. Ok. Aunque si tú no exploras eso que dijiste desde el pensamiento, pues no lo entiendes. Ajá. Solamente sale, ¿sí? Entonces, el que el otro pueda ser consciente de qué piensa, qué pensamientos están aquí adentro, cómo están esos pensamientos, cómo se unen y para qué se unen, y qué hacen cuando se unen, ¿no? Todo eso siempre se va a reflejar a través del lenguaje. Siempre. Lenguaje de una forma o de otra, ¿no? No solamente verbal. Oye, pues me encanta esta aproximación que estás dando hacia que la gente se escuche, que seas una provocadora de pensamientos, o el coach como un provocador de pensamientos. O sea, muy interesante. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y aunque me encantaría que pudiéramos seguir platicando de tu capítulo en el libro, hay otro tema al que quiero entrarle, que no tiene demasiado que ver con el libro, aunque sí está conectado, que es un eventazo que estás haciendo, que se llama Expo Grow, y que casi, casi aquí lo tenemos en exclusiva. Platícanos si nos quieres dejar entrever un poquito de qué se trata esto. Sí, sí, sí. Mira, Expo Grow es un evento magno, el evento más importante para nosotros en Grow. Nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y, bueno, el año pasado nos aventamos a crear este evento con la finalidad de mostrarle a nuestros clientes qué estamos haciendo por el mundo, ¿no? Cómo contribuimos, cuáles son las formas, cómo los llevamos a cabo. Y tuvimos una serie de conferencias, pero además tuvimos como stands, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Y fue una experiencia extraordinaria. Este año dije, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer mejor. Y no solamente lo quiero hacer mejor, sino que quiero que tenga todavía como más profundidad en el mensaje, que tenga más expansión y que verdaderamente provoque como, como, guau, ¿no? O sea, esto, esto es lo que está moviendo al mundo. Nosotros somos una incubadora de mentes creativas. Y lo que buscamos nosotros es catalizar el pensamiento creativo, ¿no? A una evolución para provocar, obviamente, pues esta innovación que hoy todas las empresas están buscando. Pues para nosotros es una realidad que la innovación es la consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De la creatividad. La creatividad es consecuencia de qué. Entonces, pues la creatividad es consecuencia de que las personas tengan una mejor claridad de pensamiento. Y esa claridad de pensamiento, ¿cómo se da? ¿Se da a partir de qué? Bueno, hay varios elementos que participan e intervienen en ellos, ¿no? Para empezar, dejar pensar, ¿no? Dejar pensar que en muchas compañías pareciera que es pecado pensar, ¿no? O sea, que el pensamiento no entra. Y quieren innovación, pero no quieren crear los ambientes o los medios para que los propicia. Entonces, nosotros en Grow estamos muy comprometidos con ello, en donde nuestra esencia, o digamos que nuestro pilar principal es justamente los principios del coaching humanista. A partir de estos tres principios, que es la conciencia, la libertad y el respeto absoluto por el otro, nosotros hacemos y diseñamos todos nuestros productos. Entonces, bueno, hoy dije, vamos a cacarear bien este huevo, vamos a hacerlo expansivo. Y, bueno, pues vamos a tener un evento extraordinario con muchos invitados especiales. La verdad es que tanto queremos provocarlo con el ecosistema emprendedor, porque creo fielmente en que el espíritu emprendedor es el que puede generar un cambio en nuestro país, un cambio en nuestra cultura, porque obviamente el ser emprendedor conecta con ese espíritu de fuerza, de creatividad, de voluntad, de abundancia, ¿no? Entonces, claro que Grow quiere impulsar a ello. Entonces, una parte del evento va dirigida a emprendedores y la otra parte del evento va dirigida a justo provocar un cambio de cultura 4.0. Entonces, 4.0, Rubianda, pues, ¿cuál es esa? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es comunicarle a los empresarios, a los profesionales de recursos humanos, a todos aquellos que gestionan la innovación en las empresas por dónde hacerlo y el primer paso es crear una cultura diferente. Esta cultura 4.0, que es mucho más colaborativa, mucho más intuitiva, mucho más humana, mucho más innovadora, ¿no? Se da a partir de crear hábitos de relación diferente, de trabajo diferente, de sistemas de trabajo diferente, que se sostienen en principios y en filosofías que van a generar ese resultado. Entonces, esos principios, esa filosofía, esos sistemas, es de lo que vamos a hablar en Expo Grow. Tenemos a varios invitados. Todavía no quiero lanzarlo, porque oficialmente estamos a unos días de ya detenerlo, pero vamos a hacer el lanzamiento oficial, yo creo que en una semana, la convocatoria, ya con los ponentes. Traemos unos ponentes, bueno, obviamente está, este, bueno, no, tenemos, sí, sí, sí. Lo único que podemos decir es que son detalles internacionales. Sí, todos, detalles internacionales, inspiradores, científicos, artistas, no, guau, o sea, la verdad es que yo estoy muy contenta, muy emocionada. Ya quiero que se dé esta energía, esta adrenalina, me encanta tenerla porque es lo que detona mi creatividad y eso a mí, para mí tiene mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, el evento lo que sí les voy a decir es que va a ser en noviembre aquí en Guadalajara y por supuesto que están invitados y por supuesto que aparte en su lugar, porque sí vamos a tener casa llena, lo declaro y lo aseguro que vamos a tener casa llena, porque, bueno, están involucrados, muchos estamos involucrados en este evento, ¿no? Está el gobierno, está involucrado, está la Secretaría de Innovación, está la Secretaría de Cerro Económico, o sea, tenemos ya, va a ser, lo más seguro es que sea, las instalaciones del TEC de Monterrey. Entonces, la verdad es que es un, es un, es un programa colaborativo, pero que empieza aquí, ¿no? O sea, empieza con nuestra intención de hacer una contribución a nuestra sociedad empresarial, a nuestra sociedad en general y que seguramente tendrá eco. Y por lo que me platicaste, que tienes planeado esto, yo definitivamente no me lo pierdo y cuando se entere la gente seguramente tampoco van a querer hacerlo. Pero, ¿y dónde puede escribirte la gente, a dónde pueden entrar para pedir más informes? Claro que sí, bueno, está en nuestra página web, www.vivegrow.com Ahí nos encuentran, ahí van a encontrar la información de Expo Grow, van a encontrar la liga del libro, ¿no?, de Coaching Humanista, van a encontrar e-books de descarga, de los que estamos hablando también, y bueno, mucha información que puede ser útil para ustedes, nuestros programas de formación y certificación con el modelo humanista, en fin, ahí encuentran todo lo relacionado a lo que estamos haciendo. Claro que sí. Rubi, te agradezco tanto, tanto, o sea que tienes muchísimo más que hacer el día de hoy, así que te agradezco muchísimo todo este generoso tiempo que nos has regalado y que nos permites además compartirlo con el mundo. Te mando un abrazo desde San Pedro Cholula. Eso, muy bien. Un abrazo, Luis, muchas gracias, y pues aquí te espero en noviembre. Ahí estaremos. Eso, muy bien. Un abrazo, gracias, saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!